Amar, sin esperanza, ni dar el corazón, con toda el alma Porque siempre yo he de amarte, sin haberme cometido Qué triste es el morir soñando una ilusión que nunca me vendrá Yo te amé con locura y te di mi ternura Más burlaste mi vida sin tener compasión Hoy nunca olvidé que te he querido Y aunque me hayas herido siempre te recuerdo sin sentir rencor Y aunque me hayas herido siempre te recuerdo sin sentir rencor Y aunque me hayas herido siempre te recuerdo sin sentir rencor